Un niño inquieto es feliz. Aprendamos de esta pequeña reflexión. Un niño inquieto es feliz. Hay padres que se molestan cuando sus hijos son inquietos, cuando desordenan todo, cuando no les hacen caso. Sin embargo, no se dan cuenta que un niño sano es así. Los niños necesitan estar moviéndose, hablando, jugando, porque esa es su naturaleza. No los juzgues, no los pongas en un molde solo porque a ti no te parece bien. Recuerda cómo eras tú cuando estabas niño. También eras inquieto. Te gustaba estar jugando todo el día. Has notado las grandes diferencias que hay entre un niño y un adolescente. Un niño siempre está lleno de energía. Es capaz de lograr todo lo que se propone. Piensa en grande. Sin embargo, cuando es adolescente, ya no tiene la misma energía. Ya no piensa en grande. Parece ser que se ha convertido en una persona diferente. Ya no tiene los mismos sueños que cuando era niño. Eso pasa porque muchas veces las personas mayores tratan de poner en un molde a todos esos niños. La sociedad nos va moldeando a su conveniencia. Los niños siempre muestran inclinación por algo en particular. Por ejemplo, puede que a tu hijo le guste más cantar que hacer sus tareas del colegio. Puede que le guste más jugar fútbol que hacer sus tareas de matemática. Y eso no quiere decir que tu hijo esté mal o que sea ocioso. Simplemente tiene talentos y dones diferentes que el resto. Lo que tus hijos quieren es que tú los comprendas. Que encuentres su manera de aprender y educarlos de esa manera. Hay niños que aprenden más mirando, otros escuchando, otros jugando. Por eso tú como padre debes saber de qué manera aprende más tu hijo para que tú puedas enseñarle de manera efectiva. Sucede que en el colegio no se educa de acuerdo al talento de los niños y ese potencial se termina perdiendo. Hoy en día es muy difícil ver a niños que son escritores, pintores, artistas. Porque en el colegio no los moldea para que sigan su talento, para que sigan su pasión. No los compares con otras personas porque no todos somos iguales. Hay niños que son introvertidos y otros que son extrovertidos. Y eso no tiene nada de malo. Cada uno tiene personalidades distintas. Por eso tú no debes juzgarlos, ni mucho menos hacerlos sentir inferiores que el resto por su manera de ser. Es necesario que aprendamos de este tipo de contenido. Porque a veces nosotros como padres fallamos. A veces no dedicamos el tiempo suficiente que nuestros hijos necesitan. A veces sin querer nosotros le dedicamos más tiempo a la tecnología, a la computadora, al televisor o al celular. Es necesario que nosotros aprendamos a formar bien a nuestros hijos para que ellos en el futuro puedan tomar decisiones totalmente correctas. En estos tiempos hemos visto como la maldad ha crecido sobre la faz de la tierra. Muchos hijos ahora se han rebelado contra sus padres. Por lo mismo porque esos padres no han sabido formar a sus hijos. Estamos viviendo tiempos totalmente difíciles. Por eso necesitamos inteligencia, conocimiento, pero sobre todo sabiduría. Y eso solo el Señor nos la puede dar. Así que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. O sea, todo lo que necesitamos será añadido. No nos demos por vencidos. Sigamos hacia adelante. Que Dios te bendiga en este día.